La Fiscalía General del Estado detuvo a un sujeto que está identificado como el segundo al mando de la célula delictiva que opera en Puerto Vallarta para el cártel Jalisco Nueva Generación, y que se le vincula con el reclutamiento de personas para trabajar como sicarios o distribuidores de droga en el municipio de Lagos de Moreno. Se trata de Miguel Pérez Contreras, alias El Tlacuache o El Charcas, y quien es pareja sentimental de la ciudadana estadounidense Johanna Mari Hernández, que fue detenida el miércoles cuando pretendía reclutar a personas mediante un volante de una empresa de seguridad y que se les ofrecía 3 mil pesos semanales por ser adiestrados en el manejo de armas en el municipio de Lagos de Moreno. Al detenido, se le señala como participante de una emboscada en contra de las Fuerzas Armadas en el municipio de Huachinango, donde perdieron la vida cuatro soldados, además del ataque en el año 2015 en contra de elementos de la Fuerza Única Regional en la carretera Las Palmas-Puerto Vallarta, donde perdieron 15 uniformados. Habla Eduardo Almaguer, Fiscal General. La información que nosotros tenemos, derivada de la investigación que se hizo a las personas que fueron localizadas en los hoteles y a la propia investigación de inteligencia, nos indica que esta persona tenía realmente dos o tres días de haber llegado al municipio de Lagos de Moreno, no había participado en los enfrentamientos anteriores. Almaguer mencionó que este sujeto detenido fue enviado a la zona de Lagos de Moreno para reorganizar la célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Bien es señalado como el brazo derecho de El Sapo, líder de la célula del cártel Jalisco, que opera en la región Valles. Las imágenes son de Jorge Álvarez, señal informativa Henry Saldaña.